Y yo bailando al ritmo de ríos, zapatos menos, una vela, fiel al viento. Corazón de canto tengo, de cuerpo, de corazón, una preguidez de ser menor. Corazón de canto tiene, de cuerpo, de corazón, una preguidez de ser menor. Corazón de canto, de cuerpo, de corazón, una vela, fiel al viento. Corazón de canto, de corazón, una vela, fiel al viento, una vela, fiel al viento. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Austo!